Mi cama ya no huele a tu perfume, por eso El lunes quiero que me desayunes a besos El martes lo utilizo para amarte En el miércoles, diles que también me ves El jueves me envuelves con roces leves Y quiero que el viernes por completo me gobiernes No hay pero Y el sábado y domingo que me lleves A tu nido y que nadie nos moleste Desde el momento en que la vi bailar Acompaña a mi dulce penar El movimiento de su cuerpo me pone muy intenso Y no me puedo controlar Desde el momento en que la vi Me miró Se acercó y mi perfume respiró Le dije te extraño tanto, tanto que ya no aguanto Estar solo en mi habitación, ven por qué Mi cama ya no huele a tu perfume, por eso El lunes quiero que me desayunes a besos El martes lo utilizo para amarte En el miércoles, diles que también me ves El jueves me envuelves con roces leves Y quiero que el viernes por completo me gobiernes No hay pero El sábado y domingo que me lleves A tu nido y que nadie nos moleste, nena Toda la semana quiero estar contigo Verás que la pasaremos muy bien Quiero tenerte 24-7 Porque tu presencia te hace fuerte Toda la semana quiero estar contigo Casualidad que desperdé en tu hogar Un lugar perfecto para intimar Mientras me baño en tu jacuzzi Me fumo un cigarrillo De esos que te hacen meditar Y volar Ahora soy yo el que se debe de marchar Soy soltero de labial, puedes mancharme Mi trabajo es en los días El tuyo es en las noches Y ambos pensamos en la primer vez que nos besamos Mi cama ya no huele a tu perfume, por eso El lunes quiero que me desayunes a besos El martes lo utilizo para amarte Nena, el miércoles diles que también debes El jueves me envuelves con roces leves Y quiero que viernes por completo me gobiernes No hay pero Sábado y domingo que me lleves A tu nido y que nadie nos moleste, nena Toda la semana quiero estar contigo Pasarla bien, ir a comer, por eso Toda la semana quiero estar contigo Verás que la pasaremos muy bien Quiero tenerte 24-7 Porque tu presencia te hace fuerte Toda la semana quiero estar contigo Quiero tenerte 24-7 Quiero tenerte 24-7 Gracias por ver el video.